Noticias al instante, desde Esmeraldas para el mundo, a través de nuestra página web, www.telemar.com.es Ya estamos de regreso para continuar con más noticias, amigos televidentes. Por disposición del Ministerio de Educación del Ecuador, las unidades educativas en sección secundaria, que son técnicas, deben realizar unidades de producción. Esto ya se lo está implementando en el Colegio Juan XXIII del Cantón Quirindé, quien ha tomado la iniciativa con la presencia de algunas autoridades del Cantón y de la provincia. Con el nuevo sistema, ahora los colegios deben implementar las unidades ejecutoras, con el objetivo de que los estudiantes tomen la idea de hacer producir una empresa. Es por esta situación que el Colegio Juan XXIII del Cantón Quirindé lanzó este proyecto de unidad de producción, con la presencia de autoridades educativas y del Cantón. Creo que hoy día, el 23 de septiembre del año 2011, quedará grabado en la historia de nuestra institución, pues se crea una de las aspiraciones de quienes hacemos esta doble institución, como es la de crear la unidad educativa de producción. Walter Barzallo, uno de los coordinadores de este proyecto, señala que se desarrollan unidades productivas en algunos campos, y que se espera la acogida de la ciudadanía, y que también las demás instituciones deberían tomar esta importante iniciativa. El primero de muchos proyectos que se vienen en el área productiva, la idea general es que los chicos aprendan haciendo, es decir, de que en el transcurso de la elaboración de un producto o de un servicio, ya vayan aprendiendo el proceso, cómo se hace, para qué se hace, además del control que debe llevarse dentro de cada una de las empresas en el ámbito económico y contable. Los estudiantes señalan que la misión del proyecto es inyectar recursos, con la misma producción que se genera en la institución. Somos 23NEP, una empresa de servicios especializados en alta tecnología en todo lo referente a ordenadores personales y de sectorio, ofreciendo servicios técnicos aplicados y personalizados, de acuerdo a las exigencias de las nuevas tecnologías y sus informáticas, a toda la comunidad quimilideña y esmeraldeña. Bueno, en realidad los recursos ya se obtuvieron y se los obtuvo más que todo de la cuenta o de la parte fiscal. También ha habido una participación de la parte particular, como ustedes saben, nuestro colegio tiene dos patronos, tiene una parte fiscal y una parte particular. Han sido ellos los que ahora han puesto el recurso económico para poder dar inicio a este importante proyecto. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano Villagómez, Telemar. En Esmeraldas cada vez es más notoria la inversión de las empresas nacionales. Esta vez la empresa Mací se inauguró en un local comercial ubicado en el centro de la ciudad. Algunas entidades y empresas nacionales invierten en esta provincia, sobre todo para que los esmeraldeños puedan cubrir aquellas necesidades primordiales. Les presento Cartoon Tech, este nuevo local dirigido hacia nuestra sociedad esmeraldeña. Tal es el caso de la empresa internacional Macíza que la mañana de ese viernes, empezaron la inauguración de esta entidad en el Cantón Esmeraldas. Y de eso se trata, de emprender para servirlos a todos ustedes. Se pretende que con la inauguración de este centro puedan cubrir las necesidades y las expectativas de los esmeraldeños. Poder trasladar esa calidez de esta familia hacia todo nuestro conglomerado esmeraldeño. Esa inversión nacional y en las grandes provincias existen entidades como estas. Esta vez le toca a los esmeraldeños para estar acorde. Esto nació como una intención de un emprendimiento más, pero también para nosotros como familia el segundo objetivo es la transformación de una familia, de negocios de familia a una familia de empresarios. El Enquiñones, Telemar. El Notimar. Ayuda Social. Amigos televidentes, lamentablemente la madrugada de este jueves, una familia perdó su vivienda luego de que se sustituyera un incendio en el sector de la isla Luis Vargas Torres. Además, no simplemente esto, sino que también la menor de sus hijos murió calcinada. Es por eso que queremos apelar ante la sensibilidad de los esmeraldeños para que podamos ayudar a esta familia. Luego del incendio producido la noche del día miércoles en la isla Luis Vargas Torres, la familia Bautista Quiñones lo perdió absolutamente todo. Entre ellos tuvieron la pérdida de su pequeña de apenas cinco años de edad, quien murió totalmente calcinada. La niña fue de que a eso de las diez de la noche, una de las menores se quedó haciendo el deber. Ha prendido la cocina para freír algo, no sé qué, y la niña cuenta que se ha quedado dormida. Ella hasta el día de hoy no sabía por qué motivo se produjo el incendio, pero la niña le dice que fue ella la que prendió la cocina y se quedó dormida. La niña que murió, lograron sacarla, pero dice la mamá que la niña se asusta por las llamas y se le suelta. Se le suelta con facilidad, por lo que ella, cuando se levanta, primero echa agua, entonces está mojada. La niña se le resbala y se va hacia una cama que aún estaba sin las llamas. Luego el papá llega y también trata de sacarla, pero la niña al ver que ya no logran bajar por las escaleras, sino que se van a lanzar por la parte de arriba. La niña parece que la altura la asusta, se le suelta y es donde queda dentro de la casa. El cuerpo está totalmente calcinado. Para ser una niña de 5 años, estamos hablando de algo de unos 50, 60 centímetros, no más. Es obvio que se redujo. Producto de este incendio, una menor de 9 años se encuentra en este momento hospitalizada en el Delfina Torres de Concha, con un 85% de quemaduras en todo su cuerpo. La niña que está internada ya está en las salas de quemados. Iba a ser transferida a la ciudad de Quito porque tenía problemas para orinar. Se le habían inflamado las vías, pero gracias a Dios ya se ha mejorado y ya va a quedarse aquí en la ciudad de Esmeraldas. El papá de las niñas fue ingresado hoy en la tarde a salas de quemado por la gravedad de sus quemaduras. La niña, los signos vitales, me supo decir la licenciada que están estables. El 85% del cuerpo está totalmente quemado. Tiene un golpe muy fuerte en la frente. El día de mañana se le van a hacer radiografías. Los demás miembros de la familia no tuvieron ningún tipo de inconvenientes en este incendio, pero tienen a una niña de año tres meses que necesita de varias cosas. En este momento apelan a la sensibilidad de los esmeraldeños para que puedan contribuir con esta familia que necesita de su ayuda. Apeló mucho a la sensibilidad de los esmeraldeños. Yo sé que esta ciudad tiene capacidad para ayudar y los niños necesitan mucha ayuda psicológica. Mire que son las 4 de la tarde, desde que pasó anoche, 11 de la noche. Los menores no han comido, no se quieren bañar, duermen un rato, pero ya gritan, sueñan y despiertan. Con lo que pasó es traumante. Con imágenes de Michael Barco para Telemar, Ronald Kijiji. La sensibilidad de los esmeraldeños, por eso solicitamos su ayuda. Seamos solidarios y ayúdenos a esta familia. Al 092-44-7060, al 091-48-63-17. O si le hace más fácil, puede comunicarse a los teléfonos de Telemar, 2714-079. O al teléfono de Ronald Kijiji, 082-68-4247.